Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fer Rueda, el día de hoy estoy con Luis. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Fer. Gracias por la invitación y la entrevista. Cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta comer? Pues mira, a mí me gusta mucho la comida mexicana y mi platillo favorito es el pozole. Pozolito. Pozole. Muy bien, ¿y qué música te gusta oír? De grupos internacionales, me gusta Iron Maiden, Metallica. Yo soy fan de un grupo de aquí de México, es Molotov, me encanta su música, muy crítica, entonces me gusta mucho. Ok, ¿cuál es tu libro favorito? Es la paradoja de Hunter, ahora sí que es un libro muy bueno que te saca la esencia del liderazgo, pero de una forma muy sencilla, fácil de comprender y cómo puedes mejorar e intervenir mucho en la vida de las personas. Muy bien, ¿cuál es tu película favorita o tu serie favorita? Pues mira, mi película favorita, ahorita, ahorita de las que acaban de salir me gustó mucho la del Rey Arthur. Ok, ¿y cuándo eras niño que soñabas con ser de grande? Fue por fases, quería ser policía, quería ser bombero, quería ser doctor y ve, terminé siendo político. Es como todo eso junto, ¿no? Sí, porque la verdad de todo lo que te dije es ayudar a la gente. Ok, entonces si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Pues mira, si tuviera un superpoder me gustaría mucho tener la claridad o tener la sabiduría para saber uno que está haciendo bien las cosas. Ok, y por último, con toda la situación que tú conoces del país, si México fuera una persona, ¿cómo sería y por qué? Pues mira, yo me imagino a México como una persona adulta, con experiencia, pero muy lastimada, muy lastimada. Y yo creo que muy en el interior se está preguntando el por qué, ¿no? El por qué, porque a veces la gente, en lugar de ayudar al país, a veces lo daña con las acciones, aún y cuando sabemos que lo estamos dañando. Sí, es cierto. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo Luis, eso fue todo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, les vamos a dejar las de Luis también y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Fer, por la entrevista, una muy buena entrevista, diferente a lo que vemos cotidianamente. Muchas gracias y nos estamos viendo. Bye.